A mí te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura, bailar en la zona. No vivo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta, dice. A mí te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura, bailar en la zona. No vivo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta, dice. Suavecito, suavecito. Ay, suave, suave, que me estás matando mi amor. Suavecito, suavecito. Pero ven Costa Rica, ven a mí y dame un besito. Suavecito, suavecito. Como quiera que te ponga más, tú eres mi amor. Suavecito, suavecito. Una linda sevillana, me pico a su maridito. Una linda sevillana, me pico a su maridito. Me vuelvo loca chiquito, con la música cubana. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Dame un besito así. Suavecito, suavecito. El son es lo más sublime para el alma divertir. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se despierta de morir, quien por lo bueno no lo estime. Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga mamá yo te voy a vacilar Suavecito, suavecito Vamos a seguir bailando en este baile popular Suavecito, suavecito